Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Swim45 y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en la Lego Store en la ciudad de Puebla. Y me acompaña mi amigo Blue Raptor, quien está detrás de cámaras. Espera, ¿cómo que vamos a ver Legos? Me dijiste que íbamos a ser un día como Moon Knight. Ahora, ¿qué hago yo con 30 enanos? ¿Tajiste a los enanos? Sí, te dije. Te dije que no, vamos a ver Legos. Creí que eso íbamos a ser hoy. No. ¡Ay, Puebla! Una de las ciudades más importantes de México. Y este año, Lego Store celebra su cuarto aniversario en el país, abriendo una sucursal en esta ciudad. Así que acompáñenme a recorrerla. Nos encontramos ya en el Luxury Hall de Angelopolis, plaza en donde se ubica la nueva tienda de Lego. Como pueden ver, esta tienda es bastante pequeña, pero tiene muchas sorpresas. Así que vamos a ver, ¿qué nos prepara? En la entrada, nos recibe esta asombrosa estatua de Thanos, hecha solo con Legos. Y eso sí, hay sets de todo tipo, para grandes y pequeños, para amantes del arte y del entretenimiento. Ahí está Thanos, y vamos a ver, ¿qué otros sets tenemos a la vista? Uno de los sets que más me llamó mi atención fue este precioso Sanctum Sanctorum, que incluye una lupa gigante para que puedas verlo con todos los detalles. Está asombroso, ¿no? Y como estamos en México, obviamente no podía faltar el Ángel de la Independencia hecho de Legos. ¡Está increíble! Hubo muchísimos sets de Lego Ideas, desde nuevos hasta viejos. Obviamente, los sets del Lego City tampoco podían faltar. En una repisa aparte, en el centro de la tienda, estaban los Lego Brickheads, que son como los Funko Pop de Lego. Además, había bolsitas con minifiguras para que puedas comprar tus Legos sin gastar tanto. Este asombroso Nintendo, y los maravillosos Lego Dots, para que puedas decorar tu casa con muchísimos Lego. Mi actividad favorita dentro de la tienda fue este lugar donde podías hacer tu propia minifigura Lego. Sí, hay muchísimas piezas para que puedas personalizar tu minifigura, y puedes comprar el paquete de tres minifiguras para compartirlos con tu familia y amigos. Obviamente, Blue Raptor y yo hicimos las nuestras. ¿Quieren verlas? Pues así quedaron. Como pueden ver, son muy diferentes a nuestros avatares de YouTube. Y es que hay muchas piezas, pero no específicamente las que queríamos. Aún así, dejamos nuestra marca en esta Lego Store, poniendo nuestras minifiguras en esta estatua de Wu. Así que si van, por favor, déjenos saber si siguen ahí. Obviamente, en esta tienda no podían faltar los Legos de Marvel. Aunque ahí hay un Batman colado. Bueno, uno que otro, digamos que esta era el área de superhéroes. Y estaba increíble, pero lamentablemente no pude comprar ningún set, porque todos se salían de mi presupuesto. Y directo desde el Mundo Mágico, había muchísimos sets de Harry Potter. Los quería comprar todos, pero no, hay que ahorrar. También había un apartado de videojuegos donde estaban Mario Bros y Minecraft. Y obviamente, no podía faltar la sección de Star Wars. Miren todas esas naves, realmente no podía resistir la tentación. Ah, odio ser pobre, pero ustedes pueden disfrutarlo. Y claro, obviamente en este viaje tenía que estar la nave que inspiró al Kanad, la X-Wing. Aunque realmente no hablo tanto de Star Wars como debería. Probablemente tendré que cambiar el nombre. Pero sigamos visitando la tienda, que aún hay muchos Legos por ver. De este lado tenemos un área de construcción decorada con una asombrosa estatua de Kai. Y por si esas piezas no son suficientes, detrás de este lugar hay una pared con piezas de todas las formas y colores, para que puedas explotar tu creatividad con Lego. Y ahí hay una tienda de Lego dentro de una tienda de Lego. ¿Saben lo que es eso? Son como 16 paredes. Realmente esta tienda es bastante pequeña. Y vale la pena si tienes el presupuesto suficiente para comprar muchísimos sets. Si no, puedes ir a divertirte con tus amigos mientras armas tu propia minifigura. Eso sí, había bastante gente, probablemente porque es nueva. Pero si necesitas un lugar para comprar tus Legos, aquí es el lugar indicado. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Este es mi primer vlog y espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darme un like y suscribirse a este canal. Yo soy Xfin45 y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Bueno, al final no hicimos un día como Moon Knight, pero encontramos esto.